Muy buenas gente, que tal estáis? Estamos de nuevo en Assassin's Creed Origins Antes de empezar, como siempre No olvidéis dejarme un like, comentarios, suscribíos Y vamos a darle Vamos a darle, si os acordáis El último capítulo lo dejamos Habiendo liberado la zona aquella Que estaba al lado de Siwa De malandros Y nos toca librar Estos, estos sitios De aquí, estos sitios de aquí Entonces vamos a, vamos a darle Vamos a darle bastante duro Que lo de, lo corte el vídeo Porque si no se iba a ir a media hora más Lo estoy viendo Así que, vamos a, vamos a ello Vamos a, ¿qué hacemos? Hay un carro con sobornos en la ciudad de la Pisaoros O sea, no sé cuál es Creo que esto es Pisaoros, eh Me parece que sí ¿Eh? ¡Jibade! Debe de estar en esta fortaleza ¡Jibade! ¡Jibade Wakanda! Perdonad Estoy Quiero marcar un poco los malandros Que me encuentre ¿Vale? Capitán nivel 40, hermano Bueno, nos saca Tres niveles Yo creo que lo podemos Perdón, perdón Perdón ¿Vale? Voy a cargármelo antes de que avise a alguien ¿Vale? En el ojo Vale, va Dos menos Son interesantes estos lugares, eh Me gusta I like it Vale He recuperado las flechas Ah, mira Aquí hay dos tesoros Puta madre, tú ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hala! No he mantenido Ahí me la he hecho Pensaba que había que mantener, tío Vale Un tesoro Había otro tesoro, ¿no? ¿Por aquí? ¿Que está arriba? ¿Qué? No está arriba ¿Dónde carajo está el tesoro? Le salto a este Le quito la mitad, eh Pues que Como celíe Es que tiene uno Para avisar ahí a los guardias Voy a irme Cargando malandros Uf, creo que no llega, eh Creo que Vale, sí llego Vale A ver qué tenemos Vale Vale, es muerto ¿Dónde más? ¿Allí? ¿Eh? ¿Es esa de cuenta del asesinato? A ver Ah, no he llegado A ver Ahí, ahí Si es que soy buenísimo, chaval Si es que soy buenísimo ¿Cuántas flechas me quedan? Dos ¿Suficiente o qué? No le quito nada, eh Tendría que haberle atacado Desde aquí arriba, tú ¿Vale? Aquí tenía más flechas Calma, 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 calma Calma, calma, calma Encima hay que destruir eso, ¿no? ¿Vale? Hostia, cuánta peñita, tú Claro, ¿quién me cargo, hermano? Ese no XD, eh ¿Vale? No tengo suficientes, eh Para cargarmelos a todos No saben dónde estoy Eso es lo bueno Me queda una, eh Me puedo cargar a ese Ala Full sigilox Encima que tengo flechas nuevas O sea, que puta madre Vale 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 ¿Vale? Guachi y piruleta Este muere, creo Para, para hacer parkour, tío Para hacer parkour, va Agáchate Sí, agáchate Se está quemando, eh Muy hardcore, además Le pincho el culete Venga, el culete Eh, no se muere Ya, esa sí que es criminal, eh Pone en la cara Vale ¿A quién le doy, tío? Le doy al gordo Le doy al gordo No, pues es que van a Van a avisar Van a avisar A la, a la gente Gentuza No quiero, tío ¿Vale? Mira, mira Aquí hay más flechitas Me sirve A ver Quedan pocos, eh Por no decir que solo quedan estos dos Creo, eh Ojo Me ha pillado Hijo de puta Me ha pillado Ya no me ha pillado ¿Dónde se... ¿Cómo se sube aquí, tío? Hay tres tesoros Vale, los tres tesoros Están localizados Vale Habría que desaparecer Porque creo que viene un gordo De estos Vale Desaparecimos de su vista Vale Vale Me cae al único Ah, no Ay, no llega, eh A ver Apunta, mijo Muno muerto Vale Aquí Ya decía yo Me sonaba Confirmamos muerte Confirmamos En verdad Podría ir Pero ya que estábamos Continuamos, ¿no? Me ha visto Me ha visto El guarro Ahí va ¡Muele, perro! ¡Ah! Tengo miedo Vale Aprovecha Pájalo de mal agüero Pájalo de mal agüero ¿Vale? Pues me voy No tendría que haber venido Pues me voy Para ver Pájalo de mal agüero Pájalo de mal agüero Pé, 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 pé ¿Qué? No me lo creo Me tengo que ir de aquí Son dos gordos, tío Que se queme un poco, tío Me deje de dar por culo ¿Vale? ¿Vale? No me lo creo El brazo está entendido ¡Ah! No me... No quiero morir ahora No quiero morir ahora, hermano No quiero morir ahora No me lo creo Este ya le he pillado Hostia Vale Uy, uy, uy Ay, que me he encerrado No sé ni dónde estoy El capitán Porque no va No me lo creo Agar Vale Baja, 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 baja Que no me tiren nada, por favor Que no me tiren nada Muérete Muérete, por favor Me recupero Me recupero al tope Sorpresa, hijo de puta No veo No veo No veo No me lo creo Me ha asustado lo de los pilakis Tío Me ha asustado lo de los pilakis No, tío No quiero tener que volver a limpiar todo Puto cuervo asqueroso, tío Puto cuervo asqueroso, tío Puto cuervo asqueroso, tío No me lo creo Tengo que volver a limpiar toda esta mierda, tío Toda esta mierda, tío Voy a coger puta mierda esa Encima me ataca el puto buitre, tío Cómeme los huevos, buitre Agárrame esta ¿Dónde está esta? Posible que sobrevivas, tío Crack Quiera, mastodonte ¿Sí o qué? Ya está muerto Otro ahí Venga, a tomar por culo Venga, rapidito Vamos a hacerlo rápido Make it easy A ver Es que además no tengo Bueno, no tengo nada que hacer Tengo que coger las Las mierdas Tengo que coger los tesoros Lo que tengo que hacer Venga Otro menos Ahí hay otro Me la acabo de inventar fuertemente No veo nadie Vale, mira, ahí hay otro No puedo elevar Vale ¿Vale? ¿Dónde hay mierdas estas? Aquí, aquí, aquí Moneditas No está bien Porque consigo materiales Encima, aquí hay flechitis Flechititas Quita No quiero este caballo Suicídate, caballo Encima Le voy a dar a ese Para que espabile Y ahora cojo esto Y le hago Sí, pues toma Pues toma Pues toma Pues toma Pues toma Toma ¿No? ¿No? Tú no llamas a nadie Tú no llamas a nadie Vale Arma Una tochita Le acabo de soplar una Chico que Casi pero no Muele perro Que chica perra Toma Eh Hostia, 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 hostia Calma, calma Hostia, quemado, eh Epa, epa Que ya va cheto, hermano Que ya va cheto Chico que Escucha una cosa A ti te gustan las Hijo de puta Toma Puta Ay Maricarme Vale Ay, no me creo Se muere, ¿no? Creo que se Creo que Creo que ya fue este Creo que ya fue Ya fue este señor Toma Ya fue este señor Tío, me tendrían que dar un huevo de XP Por matar a alguien de un nivel superior, tío Me mola, eh La batalla con la Con la Tormenta A ver cuánto se quema una persona normal Hostia Ya fue, eh No veo nada, tío ¿Vale? ¿Quién queda? ¿Quién queda aquí? A ver Me quedan los tesoros Y ya está, eh Poco más La verdad Poco más Me queda aquí Por hacer Joder, ¿verdad? De verdad, tío Le fallo eso Oye, ¿dónde están los tesoros? Aquí había uno, ¿no? Aquí había uno Que es donde estaba el Capitán Precio ese antes Escudito Otro Me queda un tesoro Coño Vale Ya sabemos dónde está el último tesoro Ahí encima Quitadme el pollo de encima Hijo de puta, tío No es un pollo, tío Un avestru ¿Te imaginas? Ala, ya está Lo tenemos, gente Ya está, eh Yo creo que ya fue este lugar Voy a ayudar a los civiles Ya que estamos Y le voy a saltar encima a este No enciendes el bracero El bracero, por favor Yo creo que salía Cuando ha encendido el bracero Escúchame, ábreme esta No, me voy a sacar Muy mal Ala, listo ¿Dónde estaban los civiles, tío? Ahí, vale Ahí detrás Estaba yendo bien yo Tengo todas las flechitas Eh, pensaba que lo había dado Eh, pensaba que lo había dado, tío Poco más Tiene que quedar Poco más tiene que quedar ¡Hala! Listo, guapos Pues 1500 más Sí, sí, sí No había visto que quedaba un romano más, tío Un romano Tío, es que hay mucha mierda, eh Mucho loot, tío Me puede loot Me puede loot No serán monedas de mierda, tío No serán monedas de mierda, tío Pero es que me puede loot, tío Me puede loot A mí me ponen loot Y yo voy a poner loot, tío Vale, gente Va 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 Para, para, para ¿Qué tenemos que ir? Aquí Hostia, esta es que La misión 40, vale Vamos a ir ahí Ahí al otro Y vamos haciendo Mi gente Mi guapos No olvides dejar un buen like Comentar, suscribiros Y recordar que sorteo Al dos 500 subs Bonitos Guapas Bellas personas Vale Noto aún Es que Me jodí como el tobillo O sea, el tobillo Joder La rodilla La noto aún un poco inflamada, tío Paso de las llenas, tío Poco me tiene que quedar ya, eh Creo que No sé si el máximo Era el nivel 60, tío Digamos que estamos más cerca Del final que del principio ¿No? ¿No nos quedan 23 niveles? A ver Localicemos A ver Si aquí Esto lo limpié ¿Se acorda? Es que vine a buscar No sé qué Y le hice una limpiecita Escúchame un segundo Se te ha caído la vida A ti también se te ha caído la vida ¿Vale? O se te va a caer En breves Boom Muerto ¿Vale? Tío, si voy a caballo Igual voy hasta más rápido ¿No? Civiles Malitos ¿Vale? Si no lo habías visto Tengo una a la izquierda Que me acaba de pillar Este ¿Vale? Que piden carro, tú No me creo Oye Oye Oye, guarro Ah, pensaba que Se metía adentro ¿Vale? No me lo creo Tengo que recuperar vida Tío ¿Vale? ¿Vale? Venga, va Poco a poco Me he cargado ya He hecho bastante limpieza, tú No me lo creo ¿Quién queda? ¿Me quedan flechas? Me quedan flechas ¿Tú qué, tonto? Mira Aquí hay un tesoro Que no sé por qué Igual aquí no fue ¿Dónde llegué, tío? Igual pensaba que era aquí Y no fue aquí Es el nuevo disponible Lo acabo de gastar A lo YOLO Estos me ayudan también Entonces voy a liberarlo Tío, me va a vibrar el mando Muy raro, tío Vale, no sé qué acaba de hacer ¿Quién queda? Ah, vale, este Vale, ¿qué hay que destruir? Buscar y destruir, ¿eh? A ver Malo, 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 malo Vale, hay un tesoro Hay un capitán Y... Poco más me queda por aquí, ¿eh? Mira, hay un malo Vale No llega, ¿no? Oye Creo que no llega Bueno, vamos a comprobarlo No llega justo, tío ¿Quién me está viendo? Ese Ese Hijo de puta ¿Lo mataré antes de que me vea? No Pero me ha visto y va a morir ¡Hostia! Vale No, el puto palo Vale Corre, corre Que te vas a morir No me lo creo Le acabo de dar contra la cuerda Vale 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 Vale, va Otro menos Ese que está inspeccionando También caput Eh Me atasco con nada, tío Me atasco con todo Que me ha pillado otro, tío A ver si me puedo cargar al gordo Al big Gordito Desde Desde la espalda Que yo creo que va a ser más worth Aquí no hay nadie, ¿no? Creo No Esto está libre Me mola mucho Las tiendas Están súper grandes, tío Vale Es que es nivel 33 Ah, podía haber Podía haber envenenado eso Digamos La trampa esa Podía haberle metido Para que si Alguien solicitaba ayuda Se hubiese Fallecido Creo que se muere ya, eh De este Creo que ya Caput Vale, va Que tengo un tesorcito Por aquí Hostia Está ahí plagado eso Esto está como a medio abierto, tío Carbono Así que están todos medio abiertos Yo creo que están cerrados, ¿sabes? Vale Otro escudo En top Y por ahí Ha muerto ese Por lo que tiene que tener Algo interesante No ha muerto Vale, aquí Era este, creo Era ese Me lo intento cargar Si llega Llega Y si no me la pela Quiero todo mi dinero Ahí, ahí Materiales a saco Tú, hierro Hierro Y estaba hierro No sé qué hostias Vale Está escondido, eh Hostia Oye ¿Por qué se suben las cosas Este señor? Vale Ah, mira Ya está Completado Cantera de caliza Y a todo esto Que tenía que romper Esto Vale ¿Qué? Ah, vale Estos son las Los Los oros Y esas cosas Vale, va Gente Vamos a hacer el final Aunque se alargue un poco El vídeo Porque Quiero dejarlo ya Listo Creo que había Cosas, ¿no? Tesoros por aquí Abajo Puede ser Por ahí hay tesoros Vamos a cogerlos un momento Que va a ser una mierda Seguro Pero bueno Como podemos hacer Viajes rápidos De hecho Lo vamos a hacer Ya está, ¿no? Listo ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿Esto es nivel 40? O sea Nivel 40 Tenemos que ir a Canopolis Vale, ¿qué tenemos más cerca? Yo creo que está Atalaya ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, guapos? No olvidéis dejarme un like Comentar y suscribiros Recordad el sorteito Mi gente Y podéis dejarme los Comentarios Si queréis Si queréis Que traiga otro juego, ¿eh? No pasa nada Me lo podéis dejar Y contemplaré La posibilidad De traerlo ¿Hola? Se acaba de fumar El... Amenaza eliminada Eh, una creación disponible Vale, ya sé lo que es el martillo Mira Un bolsa de herramientas Pues ahora Ya sabemos que cuando sale el martillo Es que podemos Modificar Bueno Crear algo Hostia No sé si podré cruzar por aquí, ¿eh? Hipopopótamo Ah, igual sí Sí hemos podido Un carro con sobornos va Del campamento Menosis Alejandría A ver Ese, ese Va Estos son Fáciles, tío Mira Va a empezar Ese Le va a llevar una colleja Le va a llevar otra Que no sabe ni dónde Le va a venir Toma Está delmayado Entonces Nosotros ahora vamos Y hacemos ¡Pah! ¡Pah! Vale Te voy a matar Hostia A ver Cálmate ¿Vale? ¿Chico qué? ¿Qué no te cuentas, máquina? ¿Chico qué? No hay escudo, ¿eh? Para toda la cabeza No es suficiente escudo Ala Y el último carro Destruido Espérate Que no puedo Espérate Que no puedo He hecho lo que podía Vale Otis Alejandría Ahí Vale Venga Venga Nemparfeina Cullons ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia Qué susto Me ha dado la gata Tú Rata gata Rata gata Rata gata Rata gata Rata gata Rata gata Me encanta Porque ponía algo De Napoleón En Egipto Bueno, sí ¿Habéis visto la película? No sé si la han estrenado ya Creo que sí Bueno, cuando suba esto Seguro que la han estrenado Que hay un montón de franceses Tirando hate Y de Egipcios También tirando hate En plan que Napoleón No bombardeó Las pirámides Y el señor Pues se ha callado la boca Diciendo que era su puta película Que hacía lo que salía a los cojones Prácticamente Ha dicho eso Creo que es Ridley Scott Si no recuerdo mal O sea que Que tienen verdad Tienen razón Es una puta película Hacer lo que salga a los huevos Y sí que es verdad Que Ahora A mi parecer Si te vas a Si vas a hacer una película Sobre hechos históricos Una cosa es que hagas un guiño O algo Pero si vas a hacer Sobre hechos históricos Yo al menos Intentaría Informarme Lo máximo posible Tener Asesores Historiadores De De Especializados En ese hecho Histórico Pero Si no Es como Al final no dejas una película El tío hace lo que quiere Como si quiere Se muere Te mueres o que Jeje Fringa En efecto es Otis No Progreso de investigação Ojo Nada útil Nada útil Continuemos A ver este señor Que también ha muerto Pobre chica Ah no Que era una señora F por la señora Que si Que si Que le he dado sin querer Intentó huir Vaya Vaya Nos queda más o menos La mitad Hostia Vale Te podría haber Preguntado al soldado La verdad Oye Que pasó Te mato Que hijos de Perris Tío Que hijos de Perris Tío Que hay Yo la veo vacía La verdad No se que Se fuma El señor este No se que se fuma Pero yo la he visto Vacía La verdad Por aquí Tal vez Ah vale Ha salido Un área De investigación Eso lo he Investigado Este señor Que es Otis Lo hemos Investigado Eso lo hemos Investigado Que nos falta Por investigar Tío No Aquí Dice que salgo Del área De investigación Que falta Este señor Es el culpable Uno Dos Este La vasija A lo mejor Lo tengo que volver a dar A la vasija Orlar Tengo que romper O que A ver Ah vale Que genio Eso Espera que Vamos a hablar A Otis Directamente Donde esta Aquí Un tibaca Otis Esa 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 Menos Diminuble Muy bien Gente Hostia Pues casi Subimos De level ¿Por qué Nos ha quedado Ojo Que nos han dado Hostia Que guapo Hermano Espada De un legendario Salud por crítico Claro que me la equipo Guapi Claro que me la equipo Chaval Espada Míralo Tío Pero hermano Esto Que guapo Que guapo Y espérate El escudo Que creo que mandamos Cuantos escudos Tops Tops Mira este no puedo Equipármelo Dos escudos De la falange Pero es que Este es dorado Tío Hemorragia Al bloquear Vale pues gente Vamos a dejar el capítulo Por aquí No olvidéis dejarme Un like Comentarios Suscribíos Si os están volando Los vídeos Tanto como a mi Grabarlos Y dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo Guapo Chao